El Voluntariado Mujer Activa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec realizó una puesta en escena en el Auditorio de Casa Estado de México. Oigan, eso suena como Bernardeja, de todas las más... ¡Díganlo! Estamos haciendo diferentes obras, precisamente con la finalidad de recaudar fondos para poder remodelar o rehabilitar los diferentes centros con los que cuenta el DIF. Esta obra de teatro es lo que vamos a recaudar, los fondos, va a ser precisamente para rehabilitar el CRIS de San Agustín. Quiero Vivir es el nombre de la obra representada por la compañía teatral ESPE, en la que se trató el tema del aborto, donde se interpretó la posición de un bebé al interrumpir un embarazo y no permitirle llegar a formar parte de la vida de sus padres. Pues yo invito a todas las mujeres de Ecatepec a formar parte de nuestro voluntariado, para trabajar en beneficio de toda la población y para mejorar la calidad de vida. Me parece que está dando a los jóvenes un mensaje, un mensaje de vida, un mensaje de reflexión. Si nosotros impulsamos todo esto y con la labor del DIF, bueno pues a mí se me hace una labor muy interesante, muy buena y sobre todo pues felicitaciones al DIF. Los productos que se vendieron en la dulcería también sirvieron para recaudar fondos, así como lo recolectado en otros eventos que ya han rendido frutos, como los tres tablones recientemente adquiridos. ¡Suscríbete al canal!